Hola, buenos días. Somos Peregrinas de México. Estamos muy felices, muy contentas de haber llegado acá a Panamá. De verdad que es un sueño hecho realidad. Esto lo preparamos desde hace dos años casi y ya nos pusimos a trabajar hace un año. Somos de México, de un estado que se llama Chiapas. Venimos representando a nuestra diócesis, que es de Tapachula. Durante todo el largo año, para venir tuvimos que hacer ventas de comida. Yo de mi parte, con una beca que tengo, la mayor parte de la beca la utilicé para esto. La verdad es que fue muy difícil. Tuve muchos problemas, tanto en la escuela, pero sin embargo Dios es tan bueno que estoy aquí gracias a Dios. Y estoy muy feliz que aquí en esta familia nos ha recibido con tanto amor. Mi nombre es Carla, igual soy del estado de Chiapas. Y para llegar aquí a Panamá tuvimos que tomar un camión de Chiapas a la Ciudad de México. Que nos llevó alrededor de 18 horas a llegar al aeropuerto de México. Y de ahí tomamos el avión y llegamos aquí a Panamá. Estuvimos esperando alrededor de dos horas en el aeropuerto de Tocumén, ya que unos peregrinos venían en un vuelo atrasado. Y la verdad, nuestra llegada aquí con la familia Ávila ha sido de verdad muy grata. La familia nos ha recibido con un gran cariño y estamos tan agradecidos con ellos porque el trato es de verdad muy lindo. Nos sentimos como en casa, la verdad no sentimos que estemos en otro lugar, nos sentimos como que si estuviéramos en nuestro país. Y aquí la gente es muy linda, muy cálida, la verdad. Esta es mi primera Jornada Mundial de la Juventud. De verdad que estoy muy emocionada. Es un sueño hecho realidad porque voy a encontrarme con el Papa Francisco. Lo admiro demasiado. Los cantantes católicos que vamos a ver, todo esto es hermoso, genial. Espero de la Jornada Mundial encontrar esa respuesta que estoy buscando. Que el Señor aquí me está llamando. Y pues espero de mano de María encontrarla. Esta es mi primera Jornada. Y la verdad yo aquí vine porque quería un encuentro con Dios. Yo sé que a Dios lo encontramos en todos lados. Pero es tan maravilloso estar aquí con estos jóvenes que cada uno comparte sus experiencias. Nos dice de qué manera ha encontrado a nuestro Señor a través de sus dificultades, sus problemas. Cada uno de nosotros vamos conociendo más del Señor. Y la verdad yo quiero llevarme el cariño de todos y principalmente el amor de Dios para compartirlos con todos nuestros hermanos en México y en Chiapas.